Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Luis Braulio Lara, soy quenista, multi-instrumentista de Ciudad Obregón, Sonora, México y quiero compartir con ustedes un video tutorial acerca de cómo tocar la canción, una canción cristiana articulada Dios está aquí, una bonita canción de adoración y de alabanza, que me han estado pidiendo mucho a raíz de que la subí hace muchísimos años, me han estado pidiendo las notas y recientemente me subinieron que hicieron un video tutorial, pues bien, aquí está, yo tengo años dedicándome a la música como una actividad secundaria, un hobby, no soy, digamos, un profesional en la materia, pero puedo explicarles de forma sencilla de cómo ejecutar la canción para todos ustedes que están aprendiendo a tocar el instrumento, una queda en son y, pues, vamos a la hoja, ahí vamos. Bien, voy a comenzar ejecutando la primer parte de la melodía, mostrando los dedos, les repito, mi posición es, los primeros dos hoyos los ejecuto con el anular y en el medio, hay quienes tocan de otra posición, tocando el índice, los primeros dos, los otros cuatro así, en fin, cabe mencionar que cada quien tiene su propia forma de tocar el instrumento, vamos a empezar tocando un sí, tapando todos los hoyos, excepto los últimos dos, y la melodía sería así. Ok, esa es la melodía de la música, y la melodía sería así. básica, por así decirlo, ejecutada de una forma muy sencilla. Ahora, ya que si ustedes quisieran agregarle más sonidos, más vibrato, ustedes pueden agregarle todo lo demás, yo les voy a entregar la melodía base, porque para ustedes que van apenas comenzando a ejecutar algún instrumento, es muy recomendable que primero practiquen la melodía lo más sencillo que se pueda. Les soy sincero, yo no soy muy, no soy, digamos, experto en explicar, no soy muy bueno en explicando, pero aquí va a quedar registrado y les prometo que de algún modo que de algún modo, ustedes se lo van a aprender. Así que, sería, si, re, la, si, sol, el sol al aire. Ok, y luego, la siguiente parte, sería. Sol, mi, 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 re, do, si, re. Sol, mi, 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 re, do, si, la, sol. Sol, do, 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 re, do, si, la, sol. La, la, sol, fa, sostenido. De abajo. Sol, ok. Está muy, muy, muy sencilla la melodía. Esa es la primer parte. Y aprendes, aprendasela muy bien. Y posteriormente, este, se aprenden la segunda parte. Que dice así. Como, 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 como... Dessalon, si, le, si, le, si, le, si, la, sol yguGenciamo. Y posteriormente después. Desde aquí. Y posteriormente, si, le, si, le, si, es, a laTenui. Esperamos que hurta esta sesión. de nueva cuenta bueno ahí lo repetí nomás como para que sepan que más y luego la segunda parte bueno bueno vamos a analizar esa segunda parte ya que ustedes pueden ver algunos dedos pero otros no porque mi posición es diferente a la convencional bueno entonces sería si si la sol si si la sol o sea ningún hoyo tapado si si la sol la si do 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 si la sol perdón la si do 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 si re si 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 la sol la la si do 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 si re luego si si la sol la y el final fa sol la 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 sol fa sol o sea al aire la si la la si do 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 si la sol o perdón fa sol la 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 sol fa sol y esa sería en situ a la melodía básica estudienla practiquenla toquenla de un de alguna forma distinta si tienen recursos vibratos de este mordetes hagan cosas creativas y suban videos también quisiera ver eh como van progresando y alguna duda háganmela saber para eso estamos que dios les bendiga y mucho ánimo mucho éxito claro que pueden ustedes hacer ejecutar este instrumento para la alabanza bueno me despido amigos y espero seguir subiendo más videotutoriales con el favor de dios sugiéranme alguna otra canción y con gusto les haré un videotutorial de como ejecutarla y que dios les bendiga saludos chao y